Ella perdió la piscina Bienvenidos a los 7 toboganes de agua más locos y peligrosos del mundo querido panda Vas a ver cosas que pasaron similar a la de la miniatura Te rato que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal Comenta tobogán letra por letra para recibir triple corazón Comenzamos con The Mudwader Coaster La montaña rusa en May Mudwader en el Hollywood World and Splash En la India es uno de los toboganes de agua más locos del mundo Esta montaña rusa de agua para 6 personas cubre no menos de 3 acres del parque safari Y se extiende por poco menos de un tercio de millas, 0.5 kilómetros La corredera está alimentada por motores de inducción lineal Estos motores también se utilizan en montañas rusas tradicionales y transporte de tren ligero Es debido a estos motores que el tobogán acuático May Mudwader es tan rápido Y puede acomodar secciones empinadas cuesta arriba y cuesta abajo La montaña rusa de agua también rompe récords con el récord de la montaña rusa de agua más larga del mundo Seguimos con Shark Attack por Acuático Acuaventure en Dubai El Shark Attack es el parque acuático Acuaventure Dubai es otro de los toboganes de agua más locos del mundo La característica principal de este increíble tobogán de agua es que los jinetes viajan bajo el agua Navegando a través de un acuario repleto de tiburones Para un efecto completo, el tubo es completamente transparente y acerca a los ciclistas de manera personal Pero segura Todo esto introduciéndote al reino del tiburón Si bien esto puede evocar imágenes de yaos 3D, tenga la seguridad de que el viaje es completamente seguro No tienes que temer de nada querido panda, vas a estar tranquilo No va a ser el fin del mundo ni te van a hacer nada y mucho menos herir Además no hay grandes tiburones blancos homicidas de los que puedas preocuparte Al menos hasta donde sabemos, eso sí Según las estadísticas del parque Más sea que no te confundas querido panda El siguiente es el abismo En Ixtapán Parque Acuático de México Con una sección circular casi vertical, el abismo en México es otro de los toboganes de agua más locos del mundo Los pasajeros del tobogán de agua comienzan el viaje parados en una trampilla El viaje se puede encontrar a 90 minutos del suroeste de la Ciudad de México Una vez que se dejan caer por primera vez, los ciclistas alcanzan los 60 km por hora Justo antes de llegar al circuito loco del viaje El bucle también es transparente, lo que aumenta la emoción del viaje Con la ruta de deslizamiento única, tuvimos que optimizar la forma de bucle Para maximizar el rango de ciclistas que podrían usarlo Y asegurarnos de que nadie se quede atascado Dijo el especialista en la ingeniería de este parque Y diseñador de todo el parque temático Wide Wider West Increíble panda nada más ver como las personas se divierten en este tipo de lugares Que pueden para muchos ser tenebrosos Pero tienen mucha más seguridad que cualquier otro lugar normal en la calle Nunca te has puesto a pensar eso de que hay muchos lugares peligrosos en el mundo Que son más seguros de lo que piensas tú que aparentemente es tranquilo y seguro Por ejemplo, te montas en un avión y puede ser más peligroso Pero es menos probable de que te caigas o haya un accidente Que montado en un carro o en un bus Cosas para reflexionar Seguimos con la oleada de tsunami Hurricane Airborne en Six Flags over Georgia, Atalanta El tobogán de agua tsunami Six Flags en Atalanta Es otro de los toboganes de agua más locos del mundo Es el primer tobogán híbrido de gravedad cero del mundo Que cuenta con una caída de 5 pisos Que transporta a los pasajeros a un cuenco de hidromasaje Que los hace girar 360 grados Para ser enviados por un tubo cerrado a un recipiente de 40 pies de ancho Donde los invitados sentirán un aumento de gravedad cero o ingravidez Antes de golpear un terraplén y aterrizar en la piscina de chapoteo de abajo Es un paseo en el agua completamente bacano Que te hará gritar en cada curva resbaladiza Tienes que tener cuidado de que te salgas Pues no, eso ya viene completamente seguro y adecuado para que no te caigas De todas formas, aun así vayas muy rápido Es imposible de que te salgas por las orillas Aunque nunca digas nunca ni tampoco para siempre ¿Qué sabes tú? Puede ocurrir algo mal El viaje consume alrededor de 300 mil galones de agua por hora El gasto de agua es impresionante Ahí sí se contamina el planeta Seguimos con Kilimanjaro Aldea de aguas en Park Resort de Brasil En Brasil esto es un viaje acuático increíble Nombrado a honor de los famosos en la montaña de Tanzania Este paseo acuático de 50 metros de altura Ofrece a los ciclistas una caída de 50 metros Es oficialmente el tobogán de agua más alto del mundo Y los ciclistas alcanzan rápidamente a increíbles velocidades de 100 kilómetros por hora Mientras se precipitan por el tobogán de agua Si quieres probarlo por tu propia forma Puedes encontrarlo en la aldea de aguas Park Resort Que se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro Allá puedes encontrar lindas vistas Buenos paisajes Buen agua Un lugar para refrescarte y actualizar Y sacarte del mundo Así que en Brasil aparte de los buenos lugares Hay buenas zonas Como te dije ubicado a 120 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro Seguimos con King Cobra Master Royal Velek Golf and Spa en Turquía Vas a encontrar ahora sí diseños brutales Si una serpiente dispara veneno por sus colmillos Acá dispara chorros violentos de agua Y los ojos de esta cobra Hacen de que te sientas que te va a tragar Pero tragarte en una forma más amigable Pero con más adrenalina El King Cobra en el Master Royal Velek Golf and Spa en Turquía Es otro de los toboganes de agua más locos del mundo Los que montan Viajan a lo largo del tobogán a una increíble velocidad De 51 kilómetros por hora Disfrutando de un recorrido por el cuerpo de una cobra gigante Antes de deslizarse hacia su boca Muchos en la industria consideran que la diapositiva Cambia las reglas del juego Es un viaje de alta capacidad con dos tubos dobles Y es interactivo porque los pasajeros compiten entre sí Tienen un fuerte impacto visual Y un atractivo único para el espectador Con efectos especiales integrados Como silbidos Que hacen ver que la serpiente está agresiva Está arisca y puede atacarte en cualquier momento Todo esto gracias al sistema de agua del parque Y del sistema de la piscina Es una experiencia completa estar adentro de este tobogán Y hablando de experiencias y cosas completamente distintas Dejando fuera el riesgo y el peligro Hay que combinarlo con cosas temáticas El Boeing 747 se convirtió en un parque acuático En Evergreen Wings and Waves en Oregon El Boeing 747 en el parque acuático Evergreen Wings and Waves en Oregon Es probablemente uno de los toboganes de agua más singulares del mundo Como su nombre indica El viaje en realidad presenta un Boeing 747 desmantelado Real con 4 toboganes de agua que salen de él Los pasajeros pueden elegir que aventura de tobogán acuático quieren tomar Incluir un tobogán Sonic Bun Este tobogán permite a los pasajeros experimentar la sensación de ser catapultados Fuera del fuselaje del avión El parque acuático tiene muchas otras atracciones interesantes y divertidas Y podría ser el destino perfecto para cualquier entusiasta de los aviones Entusiastas que quieren en algún momento de su vida viajar en avión ¿Te imaginas tú justo cuando estaba hablando al principio de este top de aviones Y no viajar sobre el aire con el peligro de la adrenalina Sino que aparte de la adrenalina de las alturas y el vértigo que contrae estar muy lejos del suelo Tener que ir rápido sobre el agua Son miedos que para muchos están combinados en la peor parte del mundo Así que mejor no mezclar este tipo de cosas Accidentes en parques acuáticos ocurren diariamente ¿Por qué va a ocurrir en este lugar? Es increíble querido hermano menor panda Como las cosas del mundo llegan a ser de esta forma tan riesgosas y extrañas ¿No te parece que es de esa forma querido panda? Así que bueno pandita espero que te haya encantado el video el día de hoy Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar Yo he sido tu hermano menor panda dime a qué parque y atracción te ha parecido más increíble Para mí ambos han sido igual y aterradores Así que bueno ya sabes que estrenamos nuestra nueva canción titulada Volverte a Ver Todos los que vayan y la comenten le regalaremos triple corazón Y aparte las personas que más comenten cuando lleguemos a 4000 me gustas Participarán en un sorteo de dos joyas de oro hasta nuevo aviso Bueno mi hermano menor panda besos y nos vemos en la próxima ocasión Adiós ¡Gracias!